¡Hola a todos! Espero que os haya gustado mucho mi último vídeo. Hoy estamos en el primer día de la competición, es el día de inscripciones y de qualifiers. En este vídeo os voy a mostrar más o menos un poco cómo va la competición, cómo van las rondas, cómo compito y esperar para ver los resultados al final del vídeo. Así que hoy espero ir en el agua de Mance y ir contra Nathalie y Galilita. ¡Qué alivio, eh! Después de hacer el hit, estaba un poco con dudas porque hacía un año que no hacíamos ninguna competición de freestyle porque la última fue Bigger, entonces estaba un poco desentrenada en competición, pero nada, ningún problema, me he sentido a gusto con mis trucos al final y un placer tener a estas riders o contrincantes porque el nivel está alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la 10, no sabía si cambiara la 11 o mantenerme con la 10. Al final pude hacer mis trucos pero las condiciones de la manera que estábamos, estábamos todas locas y con un hit muy igualado pasé primera así que estoy en la final y súper feliz. Sí que todo puede pasar, aún puedo quedar campeona del mundo. ¡Vamos! Bueno chicos, vaya final, ha sido un show, las chicas navegando con un nivel altísimo y estoy súper contenta con mis trucos también, no ha sido fácil, pero bueno, he terminado segunda en la competición de Brasil y ahora vamos a ver el resultado final del ranking total de este año. Muchísimas gracias, no me lo puedo creer. Aquí está el trofeo de segunda en el ranking total del 2021. Ha sido un año con pocas pruebas, pero las dos pruebas han sido bastante difíciles, así que nada, vamos a ver qué nos separa el futuro, con muchas ganas de seguir entrenando duro y mantener el segundo y subir al primero.